Estamos en El Laberinto, librería de las utopías posibles, ubicado en la calle de Donceles, número 74. Esta librería y varias de las que están aquí en la calle de Donceles se fundaron a principios de los años 90 del siglo pasado. Nosotros nos dedicamos a la compra-venta de libros y bibliotecas, antiguos y modernos. En estas librerías que están en la calle de Donceles pueden encontrar una gran variedad de libros. Tenemos libros que ya están descatalogados, libros que ya están agotados, libros antiguos. Van a encontrar muchos libros que a lo mejor algún día quisieron leer. Van a encontrar de esos libros que sus papás les dijeron, mira yo leí este libro. Aquí los pueden encontrar. Y lo más importante, que sigan distribuyéndose estos libros y que se sigan leyendo. ¿Por qué elegimos esta calle de Donceles? Porque tenemos a unos pasos la librería tradicional Porrúa Hermanos. Y la gente venía mucho a Porrúa. Y este podría ser un tránsito para todas aquellas personas que no encontraban los libros en Porrúa y encuentran la alternativa de conseguir aquí los libros que están buscando. Somos los hermanos López Casillas que hemos hecho esa labor de rescate de todos esos libros. Y ese rescate de libros es para que todos ustedes puedan tener acceso a ellos. Y los invitamos a la calle de Donceles. Y aprovecho para mandar un abrazo a toda la audiencia de La Dichosa Palabra.